Ateños, el día de hoy queremos compartirles la noticia de que nos llegan unas unidades del GAULA, los cuales estarán reforzando nuestro pie de fuerza en el municipio. Estarán realizando intervenciones en nuestro comercio y en diferentes puntos estratégicos de nuestra localidad. Esto con la finalidad de seguir garantizando la seguridad de nuestra comunidad ateña. Nos invitamos a denunciar a la línea de los incidentes del gobierno de la Comisión Nacional, todo lo relacionado con la instrucción. Todo el pago, todo el inciso.